Desde Londres con Alameda, se ha tirado muy fuerte la represión con mucho gas lagrimógeno y el accionar de los guanacos. Hay mucha gente afectada por el... Bueno, nosotros también. Mucha gente afectada por los gases. Sin embargo, se mantienen las cercanías de la Iglesia de San Francisco y en las entradas de los paseos Estado y Ahumada. Aquí seguimos transmitiendo desde el corazón de la revuelta a la radio Plaza de la Dignidad. Con el pueblo volcado a las calles exigiendo la renuncia del criminal Piñera. Ya se fue Rosas, ahora es el turno de Piñera y de todos sus ministros. Es el tiempo en que se vayan todos. Es el tiempo de la transformación profunda. Acá está la gente que lucha, la gente que construyó desde el año pasado con la revuelta. Todas las posibilidades que hay de cambiar Chile. Estamos siendo afectados por los gases, igual que el resto de la gente. Estando allí por Londres, cerca de lo que fue el centro de detención clandestina y tortura de Londres 38. Mientras tomamos un poco de aire, acá traen una persona herida. Están atendiendo aquí la Brigada de Rescate B. A una persona que sufrió los efectos de los gases y que está siendo atendida en este minuto. Está muy fuerte, muy fuerte, muy tóxico el gas. Pero siguen reuniéndose los manifestantes porque aquí ya se ha cambiado el eje. Todo el mundo se ha venido al centro. Aunque hay algunas manifestaciones también en Plaza de la Dignidad. Estamos desde el corazón de la revuelta acompañando a este pueblo, a estos jóvenes que fueron los que saltaron los torniquetes. Que dieron inicio a la revuelta después de muchos años de ir juntando fuerzas poco a poco. El 2006, el 2011, son los mismos de la rebelión pingüina. Del 2011, de las tomas de las universidades, de las grandes marchas. Que han ido creciendo en conciencia y en organización. En esta organización donde no vemos ni una bandera de los partidos políticos. Donde no están los que dicen ser representantes del pueblo y que una vez que reciben los votos se van al parlamento y a sus sedes. Acá está la gente que está transformando Chile. Transmitiendo, estamos aquí desde el costado de la iglesia de San Francisco. Continúa la represión hacia el sector del Paseo Abumá y de la Unicidad de Chile. Pero en este sector ya se vuelve a juntar la gente. Va a seguir protestando y exigiendo la renuncia del tiranuelo Piñera. Que se vaya Piñera, que se vayan todos. Esa es la consigna en estos días. No puede haber ningún proceso que se diga democrático con un gobierno criminal en la moneda. Con presos políticos. Sin verdad ni justicia. En los centenares de casos de personas que han sido torturadas. Y que han sufrido lesiones en sus cuerpos. Sin las decenas de presos, de muertos, que tengan justicia. Mientras siguen encarcelados los jóvenes que vieron la lucha. Los criminales, los pacos, los milicos que asesinaron gente. Y los responsables civiles de todo esto. Aún siguen tranquilos en sus puestos. Tan tranquilos como que el criminal Rosa se fue a su casa con 3 millones de pesos de pensión. Jubilados a temprana edad como quisieran muchos de nuestros compañeros y compañeras trabajadores. Acá sigue la protesta. En plena Alameda. Estamos frente a San Antonio. Transmitiendo como siempre desde el corazón de la revuelta. Radio Plaza de la Dignidad. Algunos intentos de barricadas en algunos sectores de la Alameda. Y hacia, en este caso, la calle de San Antonio también. Aquí, en la exigencia mayor. La exigencia de la renuncia del tiranuelo vinochero. Piñera, piñera, fuera piñera. Y fuera que se vayan todos. Se ven algunos enfrentamientos entre manifestantes y los criminales de los Paco en el sector del Teatro Municipal. San Antonio entre Moneda y Agustina. ¡Aplausos! 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 Vuelve a remeter la represión, cuando los carros lanzan agua. Cuidado, cuidado. Estamos tratando de estar por San Francisco. Sigue la represión aquí, pero resiste. El 42, que todos saben que tira agua con soda cáustica, que quema a la gente. Por eso la estampida, la fuerte estampida de gente. Frente. La ambulancia, la ambulancia popular. Chaslado algún herido en este minuto, algún herido por la represión. La ambulancia popular ha estado desde hace ya varios meses a disposición de la gente. Cuidado con las cabezas, no nos peguemos nosotros. Muy fuerte la represión, ahí ya infantería. La gente resiste aquí en la esquina de San Francisco con la Alameda. La represión se ha desatado por la Alameda hacia el oriente. Pero aquí no paramos, aquí no paramos hasta que se vaya Piñera y toda la casta política empresarial que tienen sometido a nuestro pueblo. Sigue la pelea, sigue la pelea, sigue la pelea acá. ¡Vamos, Marcelo! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Cuidado con la cabeza, cabros! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Cuidado, cabros! ¡Viene el Guanaco! ¡Viene el Guanaco! ¡Vamos, cabros! ¡Estamos! ¡Están mintiendo! Bueno, desde el corazón de la revuelta. ¡Para la izquierda, para la izquierda! ¡Vamos, cabros! ¡Vamos, cabros! ¡Vamos, cabros! ¡Vamos, cabros! Un ataque con bombas lacrimógenas y el guanaco. En contra de la gente que se está manifestando en estos momentos en la calle San Francisco. Estuvo replegado en este minuto en la esquina de París, en San Francisco. Estamos un poco afectados por el efecto de los gases. Estamos tomando un poco de aire ahora. El grito en estos momentos. En estos momentos. Un ataque con bombas lacrimógenas. Así que arriba a los que luchan. Y este es el primer avance hacia la moneda. La próxima semana a prepararnos porque vamos a seguir yendo hacia la moneda. La moneda es nuestro objetivo. Dejemos descansar Plaza de la Dignidad. Vamos por la libertad de todos los presos políticos de la revuelta. Los presos políticos de la Mapuche. Y la exigencia de renuncia de Sebastián Piñera. Y el cierre del Congreso Nacional. Gracias, compañero. El luchar de la poesía aquí nos encontramos, como siempre, con él en... ¿Puedes seguir por aquí, chica, cabrón? Desde el corazón de la revuelta, Radio Plaza de la Dignidad. Nos quedamos ahí, güey. Si te caché que te quedaste ahí. Claro, nos quedamos ahí. Pero cuando recogió el... Bueno, el compadre... ¡Gracias!